Actualmente estamos atravesados por un gran paradigma, una gran paradoja, ¿no? En donde nosotros queremos vivir más, pero no queremos envejecer. No queremos abrazar las arrugas, peinar canas, pero sí queremos vivir muchos años. Y eso no se puede. ¿Y cuál es el desafío? Y el desafío es aprender a envejecer. Porque en realidad la vida es un proceso constante de envejecimiento. No es que de repente devenimos en viejos, sino que el envejecimiento es un proceso inherente a la vida. Envejecer es vivir y vivir es envejecer. Si yo no aprendo a vivir, tampoco voy a poder aprender a envejecer. Obviamente que llega un momento en la vida en donde ese envejecimiento genere impacto en uno, sobre todo físicamente. Pero eso no es sinónimo de deterioro físico, no es sinónimo de deterioro cognitivo, no es sinónimo de pérdidas de deseos, de pasiones, de proyectos, todo lo contrario. Los niños que han nacido después del año 2000, en pleno siglo XXI, ya está comprobado científicamente que van a poder llegar a vivir 100 años. Entonces ya es todo un desafío hasta generacional de empezar a pensarnos como personas envejecientes y de qué modo vamos a proyectar nuestra vida durante 100 años. Porque la verdad que son muchos, es mucho tiempo. En realidad todas las etapas de la vida conllevan desafíos, desafíos muy importantes. La vejez tiene ciertas particularidades o ciertos rasgos que están atravesados, por ejemplo, por la viudez muchas veces, por la ida de los hijos de la casa, porque venimos en abuelos, aguabuelas, entonces ya empezamos a ocupar otro rol dentro de la familia, porque nuestros padres ya empiezan a morir, porque nuestros amigos ya empiezan a sufrir algunas cuestiones que tienen que ver también con el paso del tiempo. La jubilación es un hecho muy importante y casi crítico, si se quiere, en muchas personas. Pero eso lo mismo sucede cuando uno se casa y cuando uno deviene mamá, deviene papá, o cuando uno termina el primario, pasa la secundaria, de la secundaria a la universidad. Todas las etapas de la vida tienen sus desafíos. Y cada uno es importante, de acuerdo también a cómo uno lo va viviendo. Yo creo que uno va envejeciendo también del modo en que uno elige. Mientras más vieja soy, más diferente soy del otro, porque lo que me va a distinguir a vos de mí es mi trayecto de vida. Entonces, mientras más años tengo, no voy a poder hablar de un solo tipo de vejez. En esta cultura envejecer no es fácil. No es fácil porque estamos atravesados por muchos prejuicios. Y nadie ya lo menciona en un documento muy importante que tiene, en contra de todas las determinadas actitudes que tenemos con los adultos mayores, que puede ser también asociadas a que creemos que cuando uno ya se viene viejo perdemos también el deseo y el erotismo. Ya de repente no nos podemos enamorar, no podemos decir un otro. Y nos olvidamos que antes de ser viejos o viejas somos mujeres y hombres que necesitamos seguir enamorados de la vida, seguir enamorados de un otro o de una otra, seguir también teniendo deseos y proyectos. El deterioro cognitivo. Pero creemos que porque ya estamos viejos, cuando nos olvidamos de algo, uy, estamos amenazados por el Alzheimer. No sé, si vos o yo nos olvidamos de algo, lo más probable es que se lo atribuyamos al estrés o al cansancio. Pero si una persona grande se olvida de algo, ya directamente va al médico a ver si no tiene algún circuito neurológico ahí obstruido. Y nada que ver, nos podemos olvidar de las cosas.